10 razones para leer 1984 1984 es una distopia, esto es, una anti-utopía una sociedad ficticia e indeseable en sí misma. Suele ser sinónimo de mal lugar. Es un antónimo de utopía, lo opuesto a la sociedad ideal pensada por Tomás Moro. En la obra, George Orwell, disecciona una sociedad desde dentro mediante la visión de un individuo inmerso en ella y a la que comienza a poner en cuestión, debido a un hecho fortuito que le muestra la mentira institucional que difunde la propaganda oficial. Desde ese punto comienza a desvelar una inmensa trama de mentiras, que se sostienen entre sí, pensadas para asfixiar al conjunto de las personas que dicen proteger. Es una obra escrita como advertencia de las consecuencias de la toma del poder por parte de un grupo que se autoproclama garante del bienestar de los ciudadanos pero que ejerce su autoridad prescindiendo de cualquier tipo de control, oposición o crítica. En suma un Estado totalitario que somete a su pueblo a una represión social y política completa y cuya paranoia le lleva a vigilar de forma obsesiva a todos y cada uno de ellos para neutralizar cualquier sospecha de disconformidad. Las razones por las que debes leerlo son principalmente, para poder identificar las opciones políticas que aunque lo crees improbable, traerán consigo todas las fatalidades que el libro vaticina y cómo se articulan entre sí. Y caerás en la cuenta de que tienen visos de haber saltado de las líneas del libro a la realidad pasada y actual por los motivos que se presentan a continuación. Primera razón. Se muestra como un reducido grupo de personas, una élite, casta o partido, determina el destino de todo el resto de la población mediante el engaño, la escasez perpetua y el miedo. Segunda razón. Los engaños son variados y trabajan también a varios niveles con objeto de abarcar el estrecho mundo físico y mental al que reducen a los estratos inferiores. Uno de los más utilizados es el de la manipulación de la historia, principalmente para borrar todo vestigio de un pasado mejor. Un superior nivel de vida de la población con anterioridad a la llegada al poder de esta élite. El borrado de ese pasado mejor y la reescritura del presente como un paraíso, pese a las restricciones diarias, impide la conciencia de la realidad impuesta. Para quien lo ignore, los estados americanos que hasta la actualidad continúan culpando de sus males a España, eran en palabras de un mandatario inglés que recorrió todo la América hispana, un ejemplo de alto nivel de vida en cada estamento de la sociedad y un sencillo campesino recibía un salario dos o tres veces superior al que podía percibir su equivalente ingreso alemán de la época. Tercera razón. La manipulación es ignorada por la población y por ello descarada y total. Toda la información emitida era filtrada, supervisada y validada por censores del aparato estatal. ¿Te suena la expresión medios oficiales o medios afines? Cuarta razón. Se transformaba a la gente en espías de sus convecinos y una denuncia bastaba para su encarcelamiento. ¿Os suena de algo víctimas de la ley integral de la violencia de género? Quinta razón. Pensar en contra de lo establecido está terminantemente prohibido y para evitar cualquier intento del uso del espíritu crítico existe una policía del pensamiento. Sexta razón. Los pensamientos se someten a las doctrinas oficiales y éstos pueden retorcerse hasta tener la capacidad de llegar a sostener dos creencias contradictorias al mismo tiempo, pero aceptando ambas como ciertas a la vez. O lo que es lo mismo. Mentir asumiendo la mentira como cierta. Que el sujeto acepte como verdadero lo que es claramente falso. Una autocensura inducida repleta de incoherencias. Esta es una estrategia empleada por los perversos narcisistas muy frecuentemente. Siempre se esfuerzan por implantar una mentira en la mente de su presa asegurándoles su veracidad de forma repetida para crearles un falso recuerdo, o al menos perturbarles con la duda. Algo con lo que pretenden generar una locura controlada por ellos, con el propósito de conseguir la sumisión y el control sobre su víctima mediante la culpa y el chantaje emocional. Séptima razón. La manipulación del lenguaje como herramienta de control social mediante la imposición de un lenguaje cada vez más pobre, mutilado y repleto de sesgos absurdos como por ejemplo. El lenguaje inclusivo, el lenguaje políticamente correcto, el lunfardo, el espanglis, etc. Octava razón. Cargar todas las culpas sobre un enemigo externo con el que se está en guerra permanente como una de las mejores vías para justificar el estado deplorable, opresivo y miserable al que la población es sometida. Novena razón. La obra está localizada en Londres. Esto se debe, en parte, a querer advertir que los gobiernos totalitarios pueden triunfar en cualquier lugar, siempre y cuando el pueblo no luche desde el comienzo en contra de ellos. Décima razón. Revela muchas de las estrategias que los dirigentes emplean para obtener una sociedad acorde a sus deseos en la que sueñan con prevalecer sobre seres robotizados y sumisos. Espero que te haya sido de ayuda y de acicate para su lectura. Algo que considero indispensable por las razones ya apuntadas. Por favor, dale al like si te gustó y suscríbete para tener más vídeos como este.